Con mucho entusiasmo, Amelia Teca, de seis años, recibió su primera dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Se refiere a que el año pasado fue una de los primeros menores de cinco años en el país que se contagiaron de coronavirus. Tuvo que ser hospitalizada y estuvo conectada a un ventilador durante una semana. Por eso sus padres están más que contentos de que ahora se haya podido vacunar y así no volver a vivir esa terrible experiencia. Para nosotros es tan importante porque tiene salud y protección. Lo mismo piensan miles de padres en todo el país que están llevando a sus hijos a vacunar en sus escuelas, clínicas comunitarias y hospitales. En Chicago, el hijo de Nuria, de ocho años, era el único que no tenía la vacuna en su familia. Que vienen estos días festivos y queremos pasar con nuestras familias, ¿verdad? Queremos volver a tener esos minutos de estar todos juntos y a lo mejor disminuir el riesgo. La administración del presidente Biden asegura que está acelerando la distribución de las vacunas pediátricas contra el coronavirus y planean para la próxima semana tener en línea la información de 20 mil centros de vacunación, incluyendo clínicas móviles en escuelas. Algo que estaban esperando pediatras en el país para evitar que los niños sufran por la pandemia. Ser hospitalizados, tener daños en su corazón, en sus pulmones y obviamente queremos prevenir la muerte de nuestros niños. Por eso, hoy el pequeño Elkin, al igual que Amelia, sacó valentía para vacunarse. Para salvarme y para salvar a los niños contra el COVID. Rubén Pereira, Noticias Telemundo.